Te presentamos el resumen de NXT 10 de octubre del 2023, así que te invito a que te quedes hasta el final y antes de comenzar, regálanos un like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE. La noche arrancamos con el ingreso de Cody Rhodes, la pesadilla americana la he recibido por NXT, pero tenía varios anuncios, entre ellos mencionando que se viene el torneo para ser el retador número uno por el título femenino de NXT, segundo, que también habrá un torneo para ser el retador número uno por el campeonato masculino de NXT, y tercero, que se viene un torneo también, llamando el nombre de su padre, Dustin Rhodes, un evento que será en relevos en parejas. Así que comenzó a anunciar esto y también dijo que también tenía una noticia más, pero aparecía Ilya Dragunov, el actual campeón, para reconocer un poco la labor que ha estado haciendo Cody Rhodes y Cody mencionó lo siguiente, dijo también Shawn Michaels, me dijo que sería hoy yo el gerente manager de aquí en NXT, así que yo tomo todas las decisiones posibles. Y luego Rhea Ripley y Dominic Misterio aparecían para confrontar a Cody Rhodes, manifestando que quizás no están, obviamente, de acuerdo en todas las posiciones que está contando Cody Rhodes y también Dragunov, hasta que se confirmaba de que se van a enfrentar lucha mano a mano por el campeonato masculino de NXT esta noche, Dominic Misterio versus Ilya Dragunov, así que a preparar canchita. Vamos con la lucha de Roxanne Pérez, que se enfrentaba a Asuka en una lucha mano a mano. La verdad es que Roxanne Pérez lució mejor de lo que pensábamos, porque quería ganar un poco de kilometraje, enfrentándose a Asuka, a una excampeona mundial de NXT, que de verdad trajo una adrenalina pura a esta noche. Y creo que hasta la mitad del combate se vio todas las ganas de Roxanne, pero a partir de la mitad del combate hacia adelante, fue todo, pero absolutamente todo a favor de Asuka, que con la experiencia que manejó y por hoy se tumbó a Roxanne Pérez. La venció en la cuenta, llegó a tres y fue una gran victoria para Asuka, que creo que va a celebrar mejor ahora sí, luego de esta victoria y creo que tendrá muchas cosas que hacer en SmackDown ante Ilya Sky. Vamos con la lucha de Estipulación Bar, Tyler Raid, Butch, Rich Holland se enfrentaba a Galux en una lucha muy interesante, porque tenía la opción de usar todo lo que querían, mesas, sillas, escaleras, también usaron extintores, también un poco de bebidas, y lo loco fue que estos tipos parecían una lucha versión europea, parecía una versión alemana, la verdad fue muy picante, entretenido de principio a fin, me ha sorprendido el nivel que tiene Tyler Raid. Ojo con ese tipo que ya lo hemos visto anteriormente con Butch, cuando era Petun en NXT UK, pero esta vez lució mejor que nunca. Ayudó muchísimo a un Rich Holland en la refrigeradora, que estaba un poco desmotivado luego de que no sabemos nada de Sheamus, pero poco a poco lideró en este combate para tumbárselo y llevarse una victoria total, gran victoria, que creo que eso motiva muchísimo a Tyler Raid aquí en NXT, a Butch y a Rich Holland, a los peleadores callejeros. En el backstage aparecía hablando que Ana Valkyria, de lo que se viene, fue su combate más importante por el campeonato a fin de mes frente a Vicky Lynch, pero la interrumpía Tegan Nox para decirle que salga de su camino porque también quiere una lucha revancha frente a Vicky Lynch, parece que no quedó nada contenta ayer Tegan Nox luego de perder frente a Vicky Lynch. Vamos a ver qué pasa, posiblemente tengamos Tegan Nox versus Light of Valkyria. John Cena aparecía en NXT para primeramente ser agradecido y mencionar que es un honor para él estar en NXT. Definitivamente para John Cena, más allá de que muchos vienen de Raw o de SmackDown, hoy somos uno solo, somos NXT y representamos a WWE en esta noche histórica. Luego esas palabras aparecía a Brun Riker para confrontar a John Cena, decirle, bueno John Cena, si la gente ha venido no es por ti, es por mí, yo soy la cara de NXT, yo soy el presente, soy el futuro y no solamente eso, haré historia. Palabras duras que al final le cuentas, que le quería dar un mal en respeto, al final cuentas a Brun Riker terminó atacando a John Cena. Luego recuerden que se enfrentarán por ahí a Brun Riker versus Carmelo Hayes. En el backstage estaba Cody Rose frente a los hoteles campeones en parejas liderado por Tony D'Angelo, dándole ideas a Cody Rose para que haya ese torneo de relevos y obviamente salga de una forma espectacular ese torneo para ver quién sea el retador número uno por los campeonatos masculinos en parejas. Y creo que Cody Rose aceptó el llamado de Tony D'Angelo y creo que le gustó muchísimo la idea, así que vamos a ver qué pasa porque se pone picante ahora como gerente general manager hoy para Cody Rose. En la otra parte del backstage, Baron Corbin mencionaba de que cómo es posible que Dominic tenga una oportunidad para retar a Dragunov cuando en sí Dragunov me está evadiendo. Él sabe que la única persona que le ha hecho sentir con un temor bravo ha sido yo y definitivamente yo merezco esa oportunidad y voy a buscarla sea como sea. Estaré atento mucho a ese combate entre Dominic y Dragunov. Así que Baron Corbin desea también retar al dragón que va con todo hoy por hoy, que es la cara oficial de la WWE NXT. Antes de empezar, un saludo especial para Alexander Marroquín. Gracias por ser parte de la comunidad y continuamos con Dominic Misterio vs. Ilya Dragunov y lucha mano a mano por el campeonato. Uf, fue masculino de NXT y la verdad es que fue una lucha muy pareja. Dragunov está en su mejor momento. Y como es campeón mundial de NXT UK, quiso revaliar porque es la cara fenomenal de esta división masculina en NXT. Y la verdad es que lo hizo. Dominic Misterio se había superado en muchos segmentos del combate. A pesar de que es el campeón norteamericano, Rhea trató de motivarlo, trató de ayudarlo en varias ocasiones. Pero el árbitro especial era nada más y nada menos que L. Knight. Y L. Knight la verdad es que no aguanta muchas pulgas, la verdad. Y eso fue lo que ayudó muchísimo para que poco a poco, a pesar de que parecía Rhea, Finn Balor, el mismo J.D. McDonnell, Trigg Williams y todo, se como que mezcló un poquito. Al final de cuentas, el mismo Dragunov se encarguó a tumbarse a Dominic Misterio la noche de NXT. Retuvo el campeonato, pero también luego Baron Corbin y Dayak confrontaban y atacaban a Dragunov. Y al parecer buscaron una lucha próximamente por el campeonato mundial de NXT. En el backstage, Carmelo Hayes pedía consejos a John Cena. Trigg Williams también por ahí aparecía, motivándolo a que se enfoque netamente en este combate que tendrá próximamente frente a Braun Breaker. No va a ser nada sencillo, definitivamente, pero tiene que estar muy concentrado. En la otra parte del backstage, ingresaba, ingresando nomás de NXT, Jake Cargill siendo recibido por Shawn Michaels. El gerente manager oficial de NXT le recibía y al parecer podríamos tener el debut prácticamente de Jake Cargill en WWE. Cody Rose le decía a Baron Corbin que habrá triple amenaza entre Baron Corbin, el mismo Dayak y el ganador entre Braun Breaker y Carmelo Hayes. El vencedor se enfrentará a Dragunov en una lucha mano a mano por el campeonato. Lola Vice también se llevó una victoria, venció a Danny Palmer y sigue avanzando por ser el torero número uno por el campeonato femenino. Cerramos la noche con la lucha. Listo, Braun Breaker, Carmelo Hayes, lucha mano a mano. Esta era una lucha individual. Los relevos no había, pero detrás estaba John Cena, estaba Paul Heyman. Y la experiencia de un John Cena que creo que la puede ser linda aproximadamente como entrenador. La verdad es que ha ido muchísimo e impulsó Braun Breaker con esa super lanza que todos conocemos. Wow, qué impulso tuvo. Y obviamente, Paul Heyman mirándolo o cualquier cosa para poder, por qué no, motivarlo a que venga al linaje. Pero fue una lucha espectacular, de verdad. Y creo que el mismo John Cena tuvo que intervenir porque anteriormente le había atacado Braun Breaker a iniciar. Al final de cuentas, esto fue lo que lideró una victoria absoluta para el cierre de NXT. ¿Qué te va a perder el show? ¿Qué nota le pone a hacer así? Deja tus comentarios, por favor. Y bueno, si has disfrutado de este video, pues déjanos tu like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE. ¡Gracias!